Bienvenidos a este canal, vamos con las noticias de última hora. Mientras Alemania define si enviará tanques a Ucrania, Países Bajos anunció que mandará un sistema de defensa. Berlín se ha demostrado cautelosa a la hora de aprobar envíos de armas que pudieran considerarse una escalada. Muchos aliados afirman que esa preocupación está fuera de lugar. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania dio el martes un paso más hacia la abstención de una flota de modernos tanques de combate que espera pueda cambiar el curso del conflicto contra Rusia, después de que Alemania, la mayor potencia occidental que se ha mostrado reticente, dijo que este sería el primer punto en la agenda de su nuevo ministro de defensa. Casi 11 meses después de la invasión rusa, Cuba afirma que una flota de tanques de combate occidentales daría a sus fuerzas la potencia de fuego móvil que necesitan para expulsar a las tropas rusas en batallas decisivas en 2023. Los tanques de combate Leopard de fabricación alemana, el caballo de batalla de los ejércitos de toda Europa, se considera la única opción plausible para entregar a Ucrania la fuerza de tanques a gran escala que necesita. Pero no pueden enviarse sin la autorización de Berlín, que hasta ahora no ha tomado una decisión. Los aliados occidentales se reunirán el viernes en una base aérea estadounidense en Alemania para prometer apoyo militar a Ucrania, lo que ha puesto una intensa presión sobre Berlín para que levante sus objeciones esta semana, en lo que supondría uno de los cambios más importantes en la ayuda occidental hasta la fecha. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El país ha conmovido al mundo y ha inspirado a toda Europa, y puedo asegurarles que Europa siempre estará con ustedes. Muchos cuestionaron la indefectibilidad de este apoyo, pero hoy Ucrania es un país candidato al acceso a la Unión Europea. Los países europeos suministran cada vez más armas críticas a Ucrania. Tenemos a más de cuatro millones de ucranios en nuestras ciudades, hogares y escuelas, y hemos aprobado las sanciones más duras jamás tomadas, lo que deja a la economía rusa, diez años atrás, y privando a su industria de la tecnología moderna y esencial. No habrá impunidad para los crímenes cometidos por los rusos. Y, amigos, nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania no flaqueará, ya sea para ayudar a restaurar el suministro de electricidad, calefacción y agua, o para prepararse para los esfuerzos de reconstrucción a largo plazo. Y para reafirmar este apoyo, anunciamos ayer que la Comisión otorgará una ayuda financiera por un valor de 3.000 millones de euros. Este es el primer tramo del paquete de apoyo de 18.000 millones de euros para 2023, que es la asistencia macrofinanciera más elevada jamás proporcionada a un país. Este es un mensaje muy sólido, muy vigoroso, y reforzará la estabilidad financiera de Ucrania, le ayudará a pagar salarios y jubilaciones, garantizará el funcionamiento de hospitales, escuelas y servicios. Realmente, Olena, puedo hablar en nombre de toda la audiencia. Estamos con ustedes todo el tiempo que sea necesario. Apoyaremos a nuestros amigos ucranios todo el tiempo necesario. Y la reacción de Europa a la guerra es el último ejemplo de la capacidad de nuestra unión para unirse cuando es necesario. Tomemos el caso de la energía. Hasta hace un año, Europa dependía en una gigantesca medida de los combustibles fósiles rusos. Una dependencia acumulada durante varias décadas y esto nos había dejado vulnerables a los recortes de suministro, las fuertes subidas de precios y, por supuesto, también vulnerables a la manipulación del mercado por parte de Putin. En menos de un año, Europa se ha liberado de esta peligrosa dependencia. Hemos reemplazado casi el 80% del gas ruso transportado por gasoducto y, paralelamente, hemos llenado nuestras instalaciones de almacenamiento y reducido, por supuesto, nuestra demanda en más de un 20% de agosto a noviembre. Y gracias a nuestros esfuerzos colectivos, hemos reducido el precio del gas mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicido. Después de alcanzar su punto máximo en agosto, ahora los precios del gas natural han caído un 80% este mes, es decir, debajo del nivel anterior a la guerra en Ucrania. Europa ha demostrado una vez más el poder de su voluntad colectiva. No obstante, no tenemos que cerrar los ojos a la dificultad de los tiempos de la pandemia y guerra. Son particularmente difíciles para las familias y las empresas. Y tendremos que mostrar la misma determinación frente a estas crisis en cascada, que justamente se menciona, Klaus, en el informe global de riesgos globales, en el informe de web de riesgos globales. Estamos presenciando una inflación galopante que está elevando el costo de la vida y de hacer negocios. Se está usando la energía como arma. Hay amenazas de guerras comerciales y el retorno de una geopolítica de confrontación. Y esto se suma al cambio climático, cuyo costo ya es inmenso y que no nos deja ni un minuto que perder en la transición hacia una economía limpia. Y eso es justamente de lo que quería hablar. La transición al cero neto ya está provocando enormes transformaciones industriales, económicas y geopolíticas, con mucho las más rápidas y drásticas que hemos visto en nuestras vidas. Esto transforma la naturaleza del trabajo y la configuración de nuestra industria. Pero estamos al borde de algo mucho más grande. Piensen que en menos de tres décadas queremos lograr la neutralidad de carbono, el cero neto. En menos de tres décadas tenemos que llegar al cero neto. Pero el camino al cero neto significa diseñar y utilizar toda una gama de nuevas tecnologías limpias en todos los sectores de nuestra economía. El transporte, la construcción, la fabricación, la energía. Las próximas décadas serán el escenario de la mayor transformación industrial de nuestro tiempo. Tal vez incluso la más grande de todos los tiempos. Y aquellos que diseñen y desarrollen las tecnologías que sustentarán la economía del mañana tendrán la mayor ventaja competitiva. La amplia oportunidad que esto representa es obvia para todos. La Agencia Internacional de Energía estima que el mercado de las tecnologías de energía limpia y de fabricación masiva de aquí a 2030 será cercano a los 650 mil millones por año. Es decir, más del triple de la de hoy. Para avanzar en esta carrera competitiva tenemos que seguir invirtiendo en el fortalecimiento de nuestra base industrial y hacer que Europa sea más favorable a la inversión y a la innovación. Y eso es lo que les interesa a los inversores en los diversos mercados de tecnología limpia en todo el mundo. Aquí en Europa nos hemos movido primero. Hemos tomado la iniciativa con el Pacto Verde Europeo para llenar el camino hacia la neutralidad climática de aquí a 2050. Y hemos consagrado en la ley nuestro objetivo de cero neto, la neutralidad de carbono para proporcionar a las empresas la previsibilidad y la transparencia que necesitan. Luego seguimos con la potencia de inversión proporcionada por Next Generation EU, nuestro plan de inversión de... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.